Todos los potenciadores que te mandan por correo, de hecho todos los correos que te manden esta gente de Nexon tienen una fecha de caducidad, no sé si son 20 días, hay que mirarlo Las mejoras del corazón de hierro que es esto, es el refuerzo de inversión, es para la cuenta o sea, sí que se aplica a todos los descendientes Ahora se sube más rápido de nivel, Monkei En las incursiones, las armas, sí que es verdad que se le han olvidado darle la experiencia final a las armas o le da muy poquita, no le da tanto como los personajes, pero en operaciones especiales sube bien, Monkei Para subir armas, Logan Lo mejor es a una de estas Yo voy siempre a esta, pero creo que en estas pagan más Todos los personajes del juego Que son todos estos Tienes un montón Todos estos personajes los puedes conseguir que te hagáis Todavía no se pueden hacer, Aaron, las invasiones en grupito Pero quieren, quieren hacerlo, siguen ahí que sí, que lo van a intentar hacer en grupito Las mejoras de inversión son para todas, son para la cuenta, son para todas las misiones Esto cuenta para todas las misiones, para todos los personajes que uses Pero esta parte de aquí abajo es específica para la temporada Vamos, no te vas a encontrar en algo que no sea una invasión Los requisitos que pone aquí Pero en el resto sí, el resto de cosas te vale para todo Hasta a partir del día 10 del mes que viene No vendrá el... No vendrá el comerciante nuevo que se encarga de las cosas repetidas Si te tienes que farmear alguno, te farmeas a este El primero Bueno, el primero el que a ti te guste, eh Gami, el que quiera jugar Pero una vez que empiezas a farmear cosas El primero que tendrías que sacar es este Es más difícil que sacar que Sharen Sharen te lo dan ahí con... Con un suspiro Y este lo que abre, vi muy bien, son unos sarcófagos en particular Y si te tocas un modificador especial Tiene uno que mejora el crítico de todo el grupo Serás la persona más amada Y luego, o a la vez No tienes por qué ir uno primero y luego al otro Puedes ir a ratos a uno y a rato a otro Y luego la Sharen La Sharen tiene ahora mismo un contenido que hace muy sencillo Ella que es este Que son las infiltraciones exitosas Y que con cualquier otro personaje o con un grupo Es un dolor Ahora en las invasiones Son más fáciles de hacer Y te pagan más piezas de la Sharen Te pagan más dos Si antes te pagaban una, ahora tres Si antes te pagaban dos al hacer plata Ahora cuatro Al hacer oro te pagaban tres Pues ahora cinco No sé qué he dicho antes Dos Un más dos El pirómano es verdad que lo han nerfeado Pero ya se mataba bien antes Que no sé por qué le han tocado al pirómano El pirómano ya se mataba Se mataba sin problema Le han quitado vida y defensa Yo lo he hecho Y no he notado No he sabido ver la diferencia Se muere igual de rápido Igual de lento Si la bonificación dura tres días Son tres días Juegues o no juegues Tres días reales O esta que te pone aquí Tanto si juegas como si no